Bueno, primero que todo el equipo está muy motivado, queremos ir otra vez a la Azteca a sacar otros tres puntos como ya lo hicimos en fechas anteriores, así que bueno, el grupo hoy se está terminando de recuperar, pero mentalmente está muy fuerte para lo que se viene. Sabemos que América igual va a tratar de salir con todo, pero nosotros tenemos que contrarrestar todos sus movimientos en ataque y aprovechar las oportunidades en ofensiva. Creo que en todos los partidos hemos generado oportunidades de gol, pero nos ha faltado la contundencia. Es algo que tenemos pendiente y bueno, ojalá el sábado contra América se pueda concretar todas las opciones que tengamos. Sí, seguramente. Nos hemos plantado contra todos los equipos hasta hoy de cara a cara, así que contra América no va a ser la excepción. Vamos a tratar de seguir intencionando juego, de seguir jugando bien. Obviamente, como te dije antes, tenemos que marcar goles. Esa es la tarea pendiente que hoy tenemos, así que obviamente los goles son los que nos dan la victoria y bueno, vamos a tratar de salir con todo a ganar los tres puntos contra América. Sí, obviamente. Sí, se puede. Nosotros nos hemos demostrado y ya lo demostramos que las plantillas o los muchos millones de dólares que valga, eso se queda a un lado en la cancha y nosotros nos demostramos el torneo pasado contra Monterrey. Así que obviamente nosotros queremos los tres puntos, trabajamos para eso, siempre queremos ganar. Creo que estamos generando buen fútbol, pero nos falta la contundencia. Así que si queremos ganar este partido, tenemos que meter la que tengamos. Y bueno, va a ser un partido bonito que obviamente estos partidos son los que todos los jugadores quieren jugar, obviamente. Por ser América, por ser un equipo de los más grandes de México. Y sería lo mejor en estas instancias poderle ganar al América. Creo que es una de las tareas que nos falta. Ya le hemos ganado a Monterrey en su casa, Chivas en su casa, Cruz Azul. Nos falta América y ojalá esta sea la oportunidad y vamos a trabajar para ello.